¿Qué tal va esa gira? Pues muy bien, para el año difícil que todo el mundo nos está comentando vamos a tener una gira lo suficientemente buena como para llegar a muchísima gente. Tenemos cerrado casi 30 conciertos y esperamos hacer entre 40 y 50. Tengo otra vez en mi mente tu voz, no sé encender tu recuerdo sin dolor, ni te das cuenta que el daño es mayor. Hoy miro a través de mi nueva condición, dentro de mí no hay tristeza ni rencor. ¿Qué será de mí si el DJ yo no? A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento, quién no perdió algo mejor, solo quiero ver el viento a mi favor. A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento, quién no perdió algo mejor, solo quiero ver el viento a mi favor. No quiero saber que perdimos tú y yo, yo seguiré mi camino y mi ambición, sacrificando lo que ahora tú no. Y quiero romper el silencio con tu voz, para escapar de un pasado sin valor. ¿Quién me iba a decir que no iba a ser yo? A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento, quién no perdió algo mejor, solo quiero ver el viento a mi favor. A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento, quién no perdió algo mejor, solo quiero ver el viento a mi favor. Tengo otra vez en mi mente tu voz, no sé encender tu recuerdo sin dolor, ni te das cuenta, que el daño es mayor. A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento, quién no perdió algo mejor, solo quiero ver el viento a mi favor. A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento, quién no perdió algo mejor, solo quiero ver el viento a mi favor. A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento, quién no perdió algo mejor, solo quiero ver el viento a mi favor. A ver quién no ha perdido el tiempo en el intento, quién no perdió algo mejor, solo quiero ver el viento a mi favor. Hoy te he vuelto a escribir otra canción de amor, Amor, espero que por fin te llegue al corazón, el cielo sigue gris y ya nada es igual. Ven, si escuchas mi canción y llévame hacia ti, amor. Si, quiero que sepas que no sé vivir sin ti, Que esta locura me tortura y le echo tan de menos el sentir, tus manos en mi espalda. Hoy he vuelto a caer, no puedo soportar las fotos del ayer, Me han hecho recordar que el whisky ya no es mi bola de cristal. Ven y llévame hacia ti, que ya no puedo más. Si, quiero que sepas que no sé vivir sin ti, Si, quiero que sepas que no sé vivir sin ti, Que esta locura me tortura y le echo tan de menos el sentir, Tus manos en mi espalda. Si. No希 pelos. Also camera. No eres queacha. Que esta locura me tortura y le echo tan de menos el Hopefully g Que ya nada es igual para mucho. Quiero que me quiero. Licenca tu voluntad y celui dí зам galaxy en mi espalda. Amor es y asíido sin ti, Cuoga nuestra Terre. Ale方 comentó que tu eres quien te ama, Hace casi un año y parece fue ayer Aquel maldito paso que no supiste ver Mi vida se vino abajo, el destino fue cruel Y mi último abrazo contigo se fue En tu memoria brindaré con un buen champán francés Recordando lo que ya no puede ser Fue en aquel mismo momento que yo morí con él O no, oh Dios Ya nada me consuela, apenas puedo dormir Es tan grande esta pena que me olvide de vivir Te busco entre mis sueños, incluso oigo tu voz Pero cuando despierto, solo queda el dolor En tu memoria brindaré con un buen champán francés Recordando lo que ya no puede ser Solo espero ese momento de irme junto a él Llévame, oh Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tu memoria brindaré con un buen champán francés Recordando lo que ya no puede ser Fue en aquel mismo momento Que yo morí con él Oh no Llévame, oh Dios Díselo en tono que ella pueda comprender Que miedo a verla ha sido superior A toda mi fe No hay dolor más profundo que reconocer Que tan cerca tuve yo el amor Y no lo supe ver Amargo es el sabor De mi resignación Vivo en el tiempo que no nos queda Consumiendo mi vida entera Me falta en la idea Desde que tú no estás Cuéntale que nunca la he dejado de querer Aunque no encuentre ahora la razón Amargo es el sabor que me obligo a romper Amargo es el sabor que me obligo a romper mi vida entera, me falta el aire, desde que tú, tú, tú no estás. Vivo en el tiempo que no nos queda, consumiendo vida entera, me falta el aire, desde que tú, 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 tú no estás. Vivo en el tiempo que no nos queda, consumiendo vida entera, me falta el aire, desde que tú, 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 tú no estás. Vivo en el tiempo que no nos queda Consumiendo mi vida entera Me falta el aire Desde que tú no estás Lo que nos dicen es Cuando sea un éxito lo pondremos Es como cuando va a ir a un trabajo Y hasta que no tengas experiencia no trabajarás Bueno, pero tendré que coger experiencia ¿Quién lo hace éxito? Ahora mismo nos encontramos una pared En la que hacemos música Hacemos canciones, que lo importante es que la gente la pueda escuchar Pero no tenemos un medio para escucharlo Tenemos la inmensa suerte que tenemos una compañía detrás Que confía mucho en el grupo Y sobre todo en este disco Y está haciendo un trabajo maravilloso Para que la gente se entere de que hemos sacado ese disco Porque la verdad es que si funcionábamos antiguamente Vivíamos nada más que de la radio La compañía lo llevaba a la radio, sonaba Y a partir de ahí ya estaba hecho el trabajo Si eso lo tuviéramos ahora con esta compañía La verdad es que no hay ningún trabajo Mi cabeza hierve como una olla express A veces pierdo hasta la sensatez No me acostumbro sentado solo a ver de lejos la función El mundo gira cuando es casa de dos No pierdas tiempo Buscando explicación Culpa, destino Nuestra separación Y por la radio De nuevo esa triste canción No hay tres recuerdos Hasta mi habitación Ahora no explico por qué el destino Trata un camino a tu interior Solo le pido Una continuación No pierdas tiempo Buscando explicación Culpa, destino De nuestra separación No pierdas tiempo Buscando explicación Culpa, destino Nuestra separación No me acostumbro sentado solo a ver de lejos la función El mundo gira El mundo gira El mundo gira Cuando es casa de dos No pierdas tiempo Buscando explicación Culpa, destino Nuestra separación No pierdas tiempo Buscando explicación Y cambió Y no es culpa, destino Nuestra separación Al irse el día La pena La pena se hace mayor Recordándole La razón de un adiós Que no entiendió Triste niña Que no cree en el amor Duermes en mi piel Duermes en mi piel Sin saber que ese amor Te lo doy yo Nadie importa Nadie importa más que tú Aunque el cielo no sea azul Y no quieras crecer Sé que el tiempo traerá luz Cuando el viento sea del sur Y vuelvas a querer En la otra orilla En la otra orilla Nadie importa más que tú Nadie importa más que tú Nadie importa más que tú Aunque el cielo no sea azul Y no quieras crecer Y no quieras crecer Y no quieras crecer Y sé que el tiempo traerá luz Cuando el viento sea del sur Cuando el viento Dialogue Y vuelvas a querer Y no químico Que el viento sople a mi favor Te pido corazón Que me quiera Como yo Nadie importa más que tú Aunque el cielo no sea azul Y no quieras crecer Sé que el tiempo traerá luz Cuando el viento sea del sur Y vuelvas a querer Obeca, el primer grupo de pop electrónico De este país No es cierto, nosotros somos No somos el primero No, me refiero, no el primero O sea, me estoy refiriendo al Ahora mismo El grupo más popular O el que ha continuado Somos ante todo el que más vendió en su momento Y eso es lo que hizo quizás abrir La mente y los oídos A muchas discográficas Que vieron que este estilo musical podía vender Y llegaron a salir Como champiñones 40.000 grupos en aquel momento Haciendo este estilo Pero no quiere decir que esos grupos salieran A raíz de nosotros Había muchos grupos que llevaban Incluso más años que nosotros Ahí intentándolo Porque lo sabemos Solo que esto es una industria Y se mueve por dinero Y cuando un grupo como nosotros Con el TOC Pues a partir de ahí salieron 40.000 Oigo el silencio De medianoche Oigo que todo se acabó Hoy soy tu esencia Hoy no es tu nombre Hoy pongo en venta Nuestro amor A quien le importa lo que vaya a hacer Si ya no hay forma de hacerme volver Falsa tu envidia Falsa mi suerte Falta que pidas Por favor Será mi vida Será mi muerte Y serán los besos Que no dio A quien le importa lo que vaya a hacer Si ya no hay forma de hacerme volver Tú ya no dictas mi dolor Y que en el olvido El caiga a tu nombre El que ya no es dulce Ni tu voz A quien le importa lo que vaya a hacer Si ya no hay forma de hacerme volver A quien le importa lo que vaya a hacer Si ya no hay forma de hacerme volver 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 A tanto por qué, dime qué de hacer yo sin ti Busco la razón, a tanto por qué, dime qué de hacer yo sin ti Hablame, cuéntame por qué, tengo que creer que yo en ti Busco la razón, a tanto por qué, a tanto por qué, dime qué de hacer yo sin ti Hablame, cuéntame por qué, tengo que creer que yo sin ti Y en aquella época, que además como que los críticos, pues eso, nos pegaban muchos palos Hicisteis una canción que se llamaba Dicen, que iba un poco, pues contra ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Somos un poco estúpidos a veces los críticos, ¿no? Pues sí, no digas la verdad, no te puedes decir la verdad No, yo creo que la función de un crítico es muy injusta, no deja de ser una opinión personal He pedido al cielo que me traiga Algo más que simples pensamientos Lo daría todo por tocarte Y besarte tan solo una vez más Sin darme cuenta Sin darme cuenta Me he quedado solo No tengo a nadie Ni nada en qué creer En tus manos Mi felicidad Dejé Y ahora me muero 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 Sin Tu querer Con tu muerte Te has dejado Te has dejado En mí Un vacío Que nadie podrá llenar Cada día estoy más confundido Yo Te busco Te busco Sé que tú no volverás Como un niño Me pierde el corazón Tengo miedo 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 a este triste final En mis ojos Hoy han vuelto a ocultar Esas lágrimas Lágrimas de soledad Lágrimas de soledad Lágrimas de soledad Res門 de soledad Lágrimas de soledad Yakima Tendrisa bicicleta Un ogo Ero Perono Teat spoiler Et Estoy muy cansado, de ir tras de ti Estoy ya muy harto, que pases de mí La vida me espera, a ver si te enteras, no tenemos dos Siento mi vida, pero esta mentira, aquí termino No quiero estar contigo, de nuevo brilla el sol Y quiero ser tu amigo, adiós, adiós, adiós Ya ni tu boca, me quiere tocar Y siempre me toca, es el que espera La vida me espera, a ver si te enteras, no tenemos dos Siento mi vida, pero esta mentira, aquí termino No quiero estar contigo, de nuevo brilla el sol Y quiero ser tu amigo, adiós, adiós, adiós No soy tu perro, ni quiero joya Búscate al otro, que quiera jugar No quiero estar contigo, de nuevo brilla el sol Y quiero ser tu amigo, adiós, adiós, adiós No quiero estar contigo, de nuevo brilla el sol Y quiero ser tu amigo, adiós, adiós, adiós Estoy cansado, detrás de ti, estoy muy alto y pasas de mi Estoy cansado, detrás de ti, estoy muy alto y pasas de mi En principio vamos a ser cinco O sea, batería, guitarra y serie y teclados Y la verdad es que estamos muy contentos con esta banda Y con esa pose que lo que hablábamos anteriormente Ese pop rock que se ve en muchas de las canciones Realmente cobra muchas dimensiones los directos cuando vamos con la banda Hola, somos OBK, somos Jordi y Miguel Y nada, mandaros un saludo a todos los cibernautas de Rockola Enfermos de la música como nosotros Y nada, que disfrutéis Hasta pronto Ya son las diez de mi reloj Y aún sigo aquí rogando a Dios Que el corazón no se me parta en dos Y tú te vas Mi soledad quiere mi amar dentro de ti Si no hay razón para llorar No quiero ver un fiel o gris Con la ilusión de un aprendiz Te juro amor hasta morir Siento algo más Que una simple amistad Debilidad Mi soledad quiere viajar dentro de ti No quiero ver un fiel o gris Si no hay razón para llorar No quiero ver un fiel o gris No, no Un fiel o gris No, no Abrázame, dame calor Quiero sentir tu corazón Que aunque este amor Que aunque este amor Hoy se niegue a crecer Sabré esperar Mi soledad quiere viajar dentro de ti Si no hay razón para llorar Si no hay razón para llorar No quiero ver un fiel o gris Un fiel o gris No, no Un fiel o gris Un fiel o gris Un fiel o gris Un fiel o gris Mi soledad quiere viajar dentro de ti Si no hay razón para llorar Un fiel o gris Si no hay razón para llorar Grito el dolor que produce un amor que nadie entenderá. Siempre todas escondidas, siempre mirando atrás. Y solo la oscuridad puede ser nuestro hogar donde crecerá este amor. Y no, no quiero más clases de falsa amor a que nadie es culpable por amar. En mi pecho no la de la razón, solo el más sincero y puro amor. No hay mal en el mundo, ni fuerza capaz que pueda este fuego apagar. Y solo el tiempo puede ser nuestro juez. ¡Qué difícil lo nuestro! ¡Oh, qué bonito a la vez! Es tan duro tener que buscarlos por pies a esta situación. Nuestro amor es la isla, el tesoro eres tú. ¡Oh, Dios! Con mi vida daré solo el brazo a torcer. Bien lo sabes, mi amor. No, no quiero más clases de falsa moral, que nadie es culpable por amar. En mi pecho no late la razón, solo el más sincero y puro amor. No hay mal en el mundo, ni fuerza capaz que pueda este fuego apagar. Solo el tiempo puede ser nuestro juez. No, no quiero más clases de falsa moral, que nadie es culpable por amar. No, no quiero más clases de falsa moral, que nadie es culpable por amar. En mi pecho no late la razón, solo el más sincero y puro amor. Amor, no hay mal en el mundo, ni fuerza capaz que pueda este fuego apagar. Solo el tiempo puede ser nuestro juez. No, no hay mal en el mundo, no hay mal en el mundo, no hay mal en el mundo. Me han contado que te han visto llorar. Vas perdiendo el rumbo por la ciudad. A veces ya no puedo soportar ni un segundo sin tu voz. A veces solo espero que estés bien. No hay verdades más grandes que este amor. No hay verdades más grandes que este amor. No hay mentiras que rompan lo que me dio. A veces ya no puedo soportar ni un segundo sin tu voz. ¡A veces solo espero que estés bien! Oh, 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 sueño con tu nombre Oh, 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 ven a nos esconder Oh, 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 sueño con tu nombre Oh, 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 ven a nos esconder No he podido llenar de olvido el corazón No he sabido cerrar la puerta de tu dolor A veces ya no puedo soportar ni un segundo sin tu voz A veces solo espero que estés bien Oh, 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 sueño con tu nombre Oh, 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 mi pena no se esconde Oh, 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 sueño con tu nombre Oh, 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 mi pena no se esconde Oh, 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 sueño con tu nombre Oh, 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 mi pena no se esconde Oh, 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 sueño con tu nombre Está muy bien, está muy bien También ha llegado el chubatazo de lo próximo que será un disco en directo de Oveca Tú tienes unos con tantos que ya me tienes que decir quiénes son, ¿eh? Deja de pinchar nuestro teléfono, ¿eh? Déjalo de pinchar nuestro teléfono Pues los tengo, ¿eh? El teléfono de los dos Es una posibilidad que está ahí y que siempre hemos pensado Pero que cada día es más cerca ese sueño de hacer un directo de Oveca Lo que sí que está cerca es el manifiesto del sábado En el lado de la Casa de Campos Yo no sé qué hacer todo el día sentado en este café Cuánto tiempo para decidir te quiero conmigo Reconozco que fui algo loco por no quererte seguir Demasiado poco para mí este castigo Ah, vuelve conmigo Soy un amigo loco por no quererte seguir Ah, solo te pido que lo divido no quede aquí Lo que siento por ti No puede hacer cambiar nada de mí Es momento para decidir No lo consigo Quiero que te des cuenta de que yo no quiero depender Nunca más te volveré a tener En el olvido En el olvido Ah, decirte al oído Y has conseguido Y has conseguido Hacerme feliz Ah, vuelve conmigo Soy un amigo loco por no quererte seguir Loco por ti, por ti, por ti, por ti Ah, vuelve conmigo Ah, vuelve conmigo Soy un amigo loco por no quererte seguir Ah, vuelve conmigo loco por no quererte seguir Ah, vuelve conmigo Ah, vuelve conmigo Soy un amigo loco por ti, por ti, por ti, por ti Ah, vuelve conmigo Como el sol Para darte calor Y las noches Nunca volverán Quiero ser Como el mar Para darte Mi sal Y las olas Nunca borrarán Nunca borrarán Este amor Y las noches Nunca volverán Y las olas Nunca borrarán Y este amor Y las noches Nunca volverán Y las noches Nunca volverán Nunca volverás Nunca volverás No hay razón que ayude a pensar Que no siento como ayer Cara y cruz de una realidad Que me atormentan cada vez más No sé ni cuándo comencé a perder el interés No sé si fuiste la otra mitad alguna vez Por no saber, no sé si puedes entender Que ya no soy tu príncipe azul Olvida hasta mi nombre No hay razón que ayude a pensar Que no siento como ayer Cara y cruz de una realidad Que me atormentan cada vez más No hay razón que ayude a pensar Porque no siento como ayer Cara y cruz de una realidad Que me atormentan cada vez más Cada vez más Aunque ocultarse tras la verdad No sé un error Noventa veces te dije sí Cuando eras no Oh, 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 oh De mil maneras quise intentar Hacerte ver Que ya no soy tu príncipe azul Olvida hasta mi nombre No hay razón que ayude a pensar Que no siento como ayer Cara y cruz de una realidad Que me atormentan cada vez más No hay razón que ayude a pensar Porque no siento como ayer Cara y cruz de una realidad Que me atormentan cada vez más Cada vez más Olvídame, olvídate Que ya no siento como ayer Olvídame, olvídate Que ya no siento como ayer Olvídame, olvídate Olvídame, olvídate Que ya no siento como ayer Olvídame, olvídate Que ya no siento como ayer Olvídame, olvídate Olvídame, olvídate Que ya no siento como ayer Olvídame, olvídate Olvídame, olvídate Que ya no siento como ayer Olvídame, olvídate 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 Compartir, no es dejar de sufrir Que con mi sombra he crecido, pensando en ti y de rodillas te pido Y de rodillas te pido En todas te busqué, en todas me perdí Tequila, tequila Incapaz de ver, que ya no sé sentir Tequila, tequila Somos dos extraños más, deambulando como sombras sin hablar Deseando encontrar esa llama que jamás se encenderá Este amor mató todo lo que fui Tequila, tequila Amo sin amar, vivo sin vivir Tequila, tequila Somos dos extraños más, deambulando como sombras sin hablar Deseando encontrar esa llama que jamás se encenderá Dos extraños más, sin hablar 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 Tequila, tequila Tequila, tequila Somos dos extraños más, sin hablar Somos dos extraños más, sin hablar Dos extraños más, sin hablar Dos extraños más, sin hablar A veces tengo la intención de ser la sombra que nadie ve A veces cambio de color Y siento ganas de correr, de ver el mundo más de una vez Jugarme todo y no perder A veces sueño con tu voz A veces uso algo mejor A veces tengo ganas de volver A veces sueño con tu voz A veces uso algo mejor A veces tengo ganas de volver A veces vuelvo a ver el sol Del sitio donde te vi crecer A veces sueño por los dos Y tantas veces te busqué Que a no perderte me acostumbre Te estoy queriendo y no lo ves A veces sueño con tu voz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, lo importante para nosotros es la composición realmente A nivel de producción sí que se ha mejorado mucho en estos 10 años Pero lo importante es que yo que me encargo de la parte musical Sigo componiendo con un piano acústico la mayoría de las canciones de BK Porque siempre nos ha interesado mucho el alma y la melodía de la canción Y a partir de ahí voy comprando equipo y tal Pero realmente lo importante es la canción Y la canción mientras más sencilla luego en producción le puedes realmente vestir mucho mejor En mis sueños sigue siendo la princesa de mi reino soledad En mis sueños cuesta tanto el buscar una razón Este final ayúdame a encontrarlo Y ahora te busco sin razón Fui yo quien dijo que no, 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 no ¿Cómo es posible tanto dolor? Ahora sé lo que es amor Duele tanto el saber que nunca más te volveré a tener A tener en mis labios Moriré pensando que nunca supe Moriré pensando que nunca supe No es posible tanto dolor Ahora sé lo que es amor No es posible tanto dolor No es posible tanto dolor Y ahora te busco sin razón, fui yo quien dijo que no, 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 no. Oh, 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 oh Anoche tuve la impresión De que el espejo repitió tu voz Y no me pude levantar A comprobar si era verdad o no Lo tengo que dejar No puedo más Sé que no entiendo la razón Ya no sé ni hacia dónde voy No puedo más Dime tú dónde está el error Porque sin ti yo no estoy mejor Así no aguanto un día más Vuelvamos a empezar No puedo más No puedo más Así no aguanto un día más, volvamos a empezar Hoy de nuevo otra sesión De terapia para la razón Si Dios pensara como yo En mi reza sería solución Lo tengo que dejar No puedo más Sé que no entiendo la razón Ya no sé ni hacia dónde voy No puedo más Dime tú dónde está el error Porque sin ti yo no estoy mejor Así no aguanto un día más Volvamos a empezar Dime tú dónde está el error Porque sin ti ya no estoy mejor No puedo más No puedo más Sé que no entiendo la razón Ya no sé ni hacia dónde voy No puedo más No puedo más Dime tú dónde está el error Porque sin ti yo no estoy mejor No puedo más No puedo más Despertar contigo no estuvo mal Demasiado duro para un final Y ahora ya no sé qué hacer Sin ti ya no soy yo ¿Por qué te vas? ¿Por qué, mi amor? Si no puedo soportarlo más Canción para un cobarde Si no quiero que me digas más Que es demasiado tarde ¿Por qué me digas más? No sé ni cómo puedo llorar Cada vez que pienso que ya no estás Ni en un papel, un corto adiós Ni un beso, ni un querré Qué corto fue Qué intenso amor Si no puedo soportarlo más Canción para un cobarde Si no quiero que me digas más Que es demasiado tarde Y en un papel, un corto adiós Un beso, ni un querré ¿Por qué te vas? Porque mi amor Si no quiero que me digas más Si no quiero que me digas más ¿Por qué me digas más? ¿Por qué me digas más? No hay letra electrónica Pero que la letra también de VK Aporta muchas cosas, ¿no? Claro, claro que sí Ya te he visto antes Que todo lo que rodea a VK Aporta mucho, muchísimo La letra no deja de ser La culpa es de un error De la imaginación En mi televisor No es algo más que yo Soy el héroe El villano y el actor En mi programación Sexo, drogas y alcohol Es el retrovisor De mi generación Simples héroes Sin futuro ni misión Ah, viajeros Que no encuentran su estación No es algo más que yo Ahora no hace calor en mi imaginación, ya no hay primer actor Soy un héroe que ha podido despertar Un viajero que ha encontrado su lugar Ser un héroe no es la forma de soñar Aunque a veces ya no creen nada Ser un héroe que ha encontrado su lugar Ser un héroe que ha encontrado su lugar Yo puedo ser quien te siga el juego Y no querer descubrir la verdad Yo puedo ser quien te quite el sueño Ya verás Yo puedo ser de la noche el dueño Y no saber ni siquiera tu edad Yo puedo ser quien rompa primero Volverás Ya no importa que soy sin ti Arráncame a todos lo que no vi Ya no sé ni lo que hago aquí Si ya no quiero verte nunca más Puedes ser que no seas sincero No sé qué hacer si a mi lado no estás Yo puedo ser el mejor recuerdo Yo puedo ser el mejor recuerdo Volverás Yo puedo ser quien cayó del cielo El viento que no deja de soplar Yo puedo ser el centro del miedo Ya verás Ya verás Ya no importa que soy sin ti Arráncame a todos lo que no vi Ya no sé ni lo que hago aquí Si ya no quiero verte nunca más Ya no importa que soy sin ti Arráncame a todos lo que no vi Ya no sé ni lo que hago aquí Si ya no quiero verte nunca más Puedo ser quien te siga en el juego Puedo ser quien te guíe en el juego Puedo ser quien te diga en el juego Puedes ser que no seas sincero Puedo ser el mejor recuerdo Volverás Acostumbrado como estaba yo Siendo el niño que ahora ya no soy A ser feliz sin presentir su luz En poco tiempo yo me convertí En la sombra de quien antes fui No sé vivir sin oigo más su voz De rumores hoy tiñé mi ser Aunque no me toque ni la piel Que cada cual aguante su cruz Recuerdo el día que le oí decir Que este amor ya no tendría fin No hay nadie más Tan solo pienso en ti Tengo el alma en cuenta el cristal Me sobran fuerzas para gritar Que no tienes razón Si esto no es amor Tengo el alma en cuenta el cristal Me sobran fuerzas para gritar Que no tienes razón Si esto no es amor Tanto es lo que me hace sentir Que ahora forma ya parte de mí No soy feliz No soy feliz Si no siento siluos Los que inventan otra realidad Nunca se han parado ni a pensar Ni a pensar Que entre los dos no cabe más amor Tengo el alma en cuenta el cristal Me sobran fuerzas para gritar Que no tienes razón Si esto no es amor Tengo el alma en cuenta el cristal Me sobran fuerzas para gritar Que no tienes razón Si esto no es razón Tengo el alma en cuenta el cristal Me sobran fuerzas para gritar Que no tienen razón, si esto no es amor Tengo el alma fuerte en cristal, me sobran puertas para gritar Que no tienen razón, si esto no es amor Que no tienen razón, si esto no es amor Tengo el alma fuerte en cristal, me sobran puertas para gritar Que no tienen razón, si esto no es amor Acércate, un poco más, no tengas miedo de seguir Hasta el final, bésame, otra vez Llévame a la nube que ya olvidé Y como un niño, escondido entre tus brazos Suplicando tu amor Y como un niño, solitario en su habitación Necesito tu amor Te buscaré Te encontraré Y cuando esté cerca de ti Te lo diré Escúchame 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 En tu pecho Te atuaré Mi querer Y como un niño, escondido entre tus brazos Suplicando tu amor Y como un niño solitario en su habitación Necesito tu amor Déjame Acariciar Acariciar Déjame sentirte hoy una vez más Cuidaré Siempre de ti Ya no tienes que temer Confía en mí Como un niño solitario en su habitación Necesito tu amor No tienes que temer Gracias por ver el video. 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 Si no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.